Una boda es ese momento en la vida en el que quieres que todo salga perfecto. Y para recordar que todo salió perfecto, están las fotos de boda. ¡Tere! 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 ¡Cariño! ¿Dónde estás? ¡Te he traído un trozo de tarta! ¡Tere! ¿Estás llorando? No. Va, venga, anda, ábreme. No. Ábreme. No. Oye tía, esto está buenísimo, eh. Ya lo sé, la he elegido yo. Bueno, yo te la dejo aquí. ¿Quieres un vinito? No, quiero un vinito. Tía, tienes que irte ya, o sea, estás llegando tarde a las fotos de tu boda. ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? ¿Yo? Eh... Pues tía, saludando a primos, tíos, abuelos, bisabuelos, que no sé, es que has invitado a todo nuestro árbol genealógico, ¿sabes? No, en la ceremonia, ¿dónde estabas? ¿Qué? No, en la ceremonia, ¿eh? No, en la ceremonia, en la ceremonia. ¡Ay! A ver, esta mañana me he quedado un poco dormida, es verdad, y he llegado un poco tarde. Pero he visto toda la ceremonia, lo que pasa es que me he puesto atrás. Tía, ¿cómo puedes llegar tarde a la boda de tu hermana? Es que ayer me pasé un poco en la boda de Cristina, es verdad. Pero me he quedado dormida por estar cansada. Es que tía, llevo empalmando bodas desde mayo. Es que os estés casando todos a la b, ¿por qué os casáis todos a la b? Pregunto, ¿eh? Ya. Pero ¿cuántas veces se casa tu hermana, eh? Ya. Soy lo peor. Perdona, 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 perdona. ¿Me perdonas? Bueno, vale. Venga, va, tía, pues sal ya. Porque no te va a dar tiempo, te estaba buscando para las fotos, no vas a llegar. Ya lo sé, por eso no quería salir. ¿Sabes cuál es la foto que más ilusión me hacía? ¿Cuál? La foto contigo y con Eliana. Pero yo ya veo que a ti te da igual. ¡Que no me da igual! Solo quería una foto con mi hermana y mejor amiga el día de mi boda. Con los vestidos que he diseñado yo. Y que han costado una pasta. A mamá y a papá. ¿Es pedir tanto? Nada, no pides nada, cariño. Solo quería una fotito bonita. Donde salgamos las tres guapas. Guapísimas, es que vamos a salir guapísimas. Felices, sonriendo. Pues claro, tía, de oreja a oreja, claro que sí. Te lo prometo. ¿Y te vas a alegrar por mí? Pues claro, tía, si estoy pretórica. Además, te digo una cosa. Te van a salir unas fotos que te va a dar like hasta Will Smith. ¿Tú crees? Hombre, pues claro, tía. Venga, va, sal ya. Además, que de verdad que quiero que pruebes la tarta porque está buenísima. Sí, vale, voy. Pero primero tengo que ir al baño, que con tanto drama todavía no lo he usado. Parece que cuando me hicieron el vestido me dieron un gusto de cómo hacer pipí con él. ¿En serio? Tío, qué guay. Nada más fácil, ¿eh? Me costó más que sacarme el carnet de conducir. Bueno, ya estoy, salgo. No. Te retocas que has llorado. ¿O qué pasa? ¿Que quieres salir hasta un cuadro en la foto de tu boda? Uy, bien pensado. Yo voy a por Eliana y salimos de aquí las tres juntas, ¿vale? Vale. Bueno, que igual me he pasado con un par de S.O.S.s, ¿eh? Dame tu vestido. ¿Qué? Si no ves tu vestido, es que tengo una manchita de nada en el mío y como tú vas siempre tan impoluta. A ver. Esto es agua, se seca. No, hija, esto. ¿Te has hecho caca encima? No. Me he sentado encima de una tarta. ¿Y por qué te sientas encima de una tarta? Porque estaba probando una postura de yoga, no te jode. Venga, va, dame el vestido. No. ¡Dámelo! ¡Joder! ¡Eh! ¡No me pegues! Ah, por favor. ¿Solo para las fotos? Es que he llegado tarde y si encima llego con este manchurro mi hermana me va a matar. Y tengo que ir yo con un vestido manchado de caca. Que no es caca. Que es tarta. Me da igual. Es la boda de mi hermana, ¿eh? Es la boda de mi mejor amiga. Ya, pero es que yo soy familia. Y yo soy su familia elegida. Y encima he llegado puntual. Da el vestido, me lo vas a dar. ¡Dámelo! ¡Dámelo! No te creo. ¿Qué te costaba dejarme el vestido? ¿Qué te costaba dejarme en paz? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Buenas tardes. Buenas tardes. Tere. Tenía un accidente. Oye, pero también te digo que podría estar peor. Tere, ¿estás llorando otra vez? No estabas en la ceremonia. ¿Qué? Sí. Ya te lo he dicho. Llegué tarde y me puse atrás. No. La tía Inés ha subido una foto a la ceremonia desde el piso de arriba. Se ve la iglesia entera y tú no estás. Justo acabaría de llegar, Tere. Es de cuando estaba saliendo. Te has perdido mi boda por estar de resaca. ¿En serio? ¿Te importa un bledo mi boda? No, no me importa un bledo tu boda. Me supera. Me supera tu boda. ¿Qué? Me supera tu boda. Joder, tía. Es que ya era loquísimo que si estuviese casando todo el mundo... Tía, que hasta mi amiga Cristina se ha casado. ¡Cristina! Que escribió un libro sobre el poliamor. Y ahora vas y te casas tú. Pues es que no puedo. Sandri. Me voy a quedar sola, tía. Sola. Aquí todo el mundo casado haciendo cosas de casados. Y yo por ahí sola. Que solamente os voy a ver en navidades. O bueno, o en otras bodas. Sandra, ¿no te vas a quedar sola? Que sí. Que esto es como un puzzle de parejas que se ha completado y yo me he quedado fuera. Que no queda nadie. Nadie es soltero. Si el otro día me hice Tinder. ¿Y sabes de quién me salió la foto? De mí misma. Y ahora te casas tú, que eres la persona más importante de mi vida. Y claro que me alegro. Me alegro muchísimo por ti. Y por Jorge. Pero tía, es que no puedo evitar sentirme que me estoy quedando un poco sola. ¿Pero qué dices? Si la que se va a quedar sola soy yo. ¿Sabes por qué estaba tan pesada con hacerme la foto contigo y con Eliana? Porque estaba celosa. ¿Celosa? Pues sí, claro. Ahora yo soy una señora casada. Nadie sale a divertirse con una señora casada. Todos de risas en la boda y yo con compromisos de señora casada. ¿Seguro que ya has dado la putihuelta y no me has avisado? Esté casada no significa que no quiera dar la putihuelta, ¿vale? Tú vas a estar todo el día por ahí de fiesta con amigas y divirtiéndote y yo voy a estar en casa marginada viendo Netflix. ¡Con un señor! Todavía no he dado la putihuelta. ¿No? Claro que no. ¿Cómo he dado la putihuelta sin tiquear la reina? Pues la verdad es que sí, soy la reina a la putihuelta. Se me da increíble. Te escaneo la sala en un minuto y te la he vivido por alturas, sexo e intolerancias alimenticias si hace falta. Yo no pasaría de ti jamás. Y yo no te dejaría sola nunca. Anda, venga, abre la puerta y nos damos un abrazo. Venga, vale. Bueno, una cosita antes de que abras. Estoy un poquito empapada. ¿Qué? ¿Qué haces? Que no se abre la puerta. Apártate que voy a tirar la puerta abajo. Voy. Uf, menos mal que me ha apartado, ¿eh? Esto está blindado. Oye, no hay una ventana. Sal por ahí. Voy. No puedo, no puedo. Está muy alto. Pues estamos en un primer piso. Pero la planta baja tiene los techos muy altos. Anda, pero ¿qué dices? Si de pequeña nos escapábamos cada dos puertes por la ventana. Vivíamos en un bajo. ¿Y los veranos en casa de la abuela qué? Ahí nos escapábamos todas las noches por ir al karaoke y eso era un tercero. Da igual, déjalo. Esto es una clara metáfora de lo que me espera en mi vida de señora casada. Yo encerrada mientras todo el mundo está fuera de fiesta. Que no, venga. Si esto es igual que en casa de la abuela. Tú nunca querías bajar por la ventana y luego cuando volvíamos del karaoke bien que decías ¡Ay, el jueves volvemos! Ese verano te cantaste todo el repertorio de Mecano. No. Si es que cuando me pongo clavo anotos roja. Vamos, igualitas. Hermanas gemelas. Total. De voz y alma. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color. Volador, fui aire, volador. Volador, volador. Venga, que tú puedes. Una mujer casada no saltaría por la ventana. Pero tú eres más que eso. Toda la razón. Aire, soñé por un momento que era aire. ¿Teresita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!